Taller Interactivo Prebásica Áreas de desarrollo, personal y social, comunicación y representación, relación con el entorno. Competencias a lograr, disfrutan y participan de cantos, juegos, bailes folclóricos, tradiciones y costumbres de su comunidad. Trazo y sonido de las letras. Cantar, trazar y conocer los números. Conocer y clasificar los animales. Describir las características de los animales. Contenidos curriculares. Análisis fonético, consonante J. Número cardinal 8. Animales invertebrados. Insectos útiles y perjudiciales. El folclor nacional. Padres, madres de familia y o tutores responsables. Educadores y educandos de nuestro país. Les damos la bienvenida al primer taller de julio, donde participaremos de diversas actividades. Espero que se encuentren bien, juntos y en familia. Soy Marta María Almendares López, la maestra que compartirá con ustedes el taller interactivo Bichitos. ¿Ustedes saben por qué se llaman bichitos? Sí, muy bien. Porque son esos animales pequeños, muy pequeños, llamados insectos. Viven en lugares húmedos y donde hay migas de comida. Además, compartiremos otros conocimientos interesantes sobre nuestro folclor nacional. La letra J. El numeral 8. Y viajaremos por el maravilloso mundo de los animales invertebrados. Hoy nos acompañan unos amigos. Los insectos. Algunas personas los llaman así, bichitos. ¿Será porque son pequeños? Sí, eso es. ¿Y cómo iniciamos? ¡Cantando! ¡Excelente! ¡Bichos rock! Las hormigas en la hierba van marchando. ¡Marcha! Van marchando. Van marchando. Las hormigas en la hierba van marchando. ¡Marcha! Todo el día. Las abejas y las flores van zumbando. ¡Zumba! Van zumbando. Van zumbando. Las abejas y las flores van zumbando. ¡Zumba! Todo el día. ¡Bichos rock! Las luciérnagas pan, bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Las luciérnagas pan, bling, bling, bling. ¡Bling! Toda la noche. Las orugas en el campo se deslizan, se deslizan, se deslizan. Las orugas en el campo se deslizan, todo el día. Tom, diri, diri, do, tom, diri, do, sí. Hoy participaremos de una fiesta donde disfrutaremos parte de nuestra cultura. Cantaremos y hablaremos sobre las tradiciones de nuestro pueblo. Escucharemos música. Todo eso constituye parte del folclor nacional. ¿Qué es folclor? Es la expresión de la cultura de un pueblo. ¿Vestuario? ¿Artesanías? Bailes, comida, chistes, conversaciones, leyendas, gastronomía, tradiciones, música. Vestuario. ¡Miren mi vestuario! Es parte de nuestra cultura. Ahora vamos a cantar una canción, ustedes allí desde casa. Y la bailaremos. Como yo conozco al mundo y a cualquiera doy razón. Hoy a todos yo pregunto si conocen mi nación. ¿Dónde está la más famosa, bella ruina de Copán? ¿Dónde hay ríos que abraza, moro puro y sin igual? En Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, doble cuna de Francisco Moralzán. En Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, doble cuna de Francisco Moralzán. ¡Que viva Honduras! Bienvenidos, miren, ya estamos en nuestra mesa de trabajo. Observen lo que voy a colocar aquí. Estas imágenes representan muchas cosas de nuestro folclor. Vamos a ver las comidas. Aquí tenemos un plato típico. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Aquí tenemos otro plato típico, que son las catrachas. ¡Mmm! ¡Las has comido en tu desayuno! Y también tenemos otras, como las baleadas. Esas son mis favoritas. También tenemos lugares turísticos, como las ruinas de Copán. Es un lugar maravilloso. Cuando tengas oportunidad, tienes que irlo a visitar. Y también tenemos lugares fantásticos, como las playas, donde te puedas ir a bañar. ¡Ah! Y con este calor, lo disfrutarías muchísimo. ¿Te gustan los lugares turísticos nuestros? Espero que los puedas disfrutar algún día. También tenemos el Lago de Jojoa. También tenemos la Catarata de Punapanzac. Son lugares donde puedes visitar con tu familia. Sintámonos orgullosos de nuestro país, de sus costumbres, sus tradiciones. ¡Todo es nuestro! Estimada familia, continuamos aprendiendo las letras o consonantes. En este taller estamos reforzando la letra J. Observen estas imágenes. Voy a decir su nombre. ¿Qué escucharon cuando pronuncié esas palabras? ¡Excelente! Todas comienzan con el mismo sonido. Es el sonido de la letra J. Y el sonido es... ¿Las repetimos? ¿Jaula? ¡Jirafa! ¿Jabón? ¡Juguete! ¿Jabier? ¿Julia? ¡Qué interesante! Entonces el sonido de la letra J es... ¡Ju! 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 Bien. Estamos otra vez en la mesa de trabajo. Esta vez vamos a realizar el trazo de la letra J. Mira, ya tenemos listos los materiales. Vamos a vertir primero un poco de acerrín para poder realizar el trazo. En tu casa puedes utilizar cualquier otro material que tú tengas. Puedes utilizar tierra, arena, harina o lo que tú tengas más cerca. Vamos a regarlo un poco para poder hacer perfectamente nuestro trazo. Vamos a comenzar de un punto y lo vamos a hacer de arriba hacia abajo. Y vamos a hacer una curva a la izquierda. Luego vamos a hacer una línea horizontal de izquierda a derecha. Vamos a repasarlo de nuevo. Comienza de un punto de arriba hacia abajo. Y la curva a la izquierda. Y la línea horizontal de izquierda a derecha. Y ahí tenemos la J mayúscula. Vamos a hacerlo una vez más. Para que te pueda salir muy bien. Siempre comenzamos de un punto de arriba hacia abajo. Y hacemos una línea curva hacia la izquierda. Hacemos la línea horizontal de izquierda a derecha en la parte de arriba. Y lo repasamos hacia abajo. Curva a la izquierda. Y la línea horizontal en la parte de arriba. Y esa es la J mayúscula. Ahora veamos la minúscula. Siempre comienza de un punto de arriba hacia abajo. Línea curva. Y hacemos un pequeño punto en la parte de arriba. Repasemos. De arriba hacia abajo. Una curva hacia la izquierda. Y un pequeño punto en la parte de arriba. Y ahí tienes la J minúscula. ¿Qué te parece si lo intentas en casa, con tu familia o la persona que te esté acompañando? En casa debemos reforzar el trazo de la letra J. Observemos que la niña y el niño lo realice correctamente. Apoyémoslo. Guíelo. Déjelo que se equivoque. Y de esta manera será inolvidable porque aprenderá haciendo. Inténtalo en tu casa. Continuamos. Observen lo que realizo. Voy a colocar diversos objetos. Esta vez voy a utilizar mables, tapones y algunas fichas con el propósito de organizar varios grupos. Ahora tú me vas a ayudar a contar para ver cuántos tenemos en cada grupo. Vamos a comenzar con los mables. Tú me vas a ayudar y vas a contar conmigo. ¿Te parece? Comencemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Guau! Tenemos un conjunto de ocho mables. Ahora vamos a contar unas fichas. Me vas a ayudar a contar comenzando de uno. Vamos, hazlo conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Guau! Tenemos un conjunto de ocho fichas. Ahora vamos a contar tapones. ¿Te parece si cuentas conmigo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Guau! ¡Guau! Tenemos un conjunto de ocho tapones. ¡Mira, lo hemos logrado! ¡Bravo! Ahora intenta hacerlo en tu casa con las personas que están acompañándote esta mañana. Ahora seguimos contando. Tenemos este panal y este panal está llamando unos bichitos. ¿Qué serán? ¡Sí! ¡Las abejas! Vamos a ver cuántas abejas van al panal. Cuenta conmigo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ocho! ¡Guau! ¡Hay ocho abejas! ¡Mira! Tenemos ocho abejas en el panal. Ahora en esta flor vamos a colocar bichitos. Vamos a ver cuántos bichitos colocaremos. Una libélula morada. Dos, libélula morada. Tres, abejita. Cuatro, abeja amarilla. Cinco, saltamonte. Seis, otro saltamonte. Siete, una mariposa. Ocho, una mariquita. ¡Mira! Tenemos ocho bichitos en la flor. ¡Guau! Y hemos colocado el número ocho. ¡Fantástico! ¡Has contado otra vez! ¡Adivina! Continuamos en nuestra mesa de trabajo. Y ahora vamos a realizar el trazo del número ocho. Voy a vertir un poco de acerrín acá para poder realizar el trazo. Como te decía anteriormente, puedes utilizar otro material que tú tengas en casa. No necesariamente acerrín. Ok, estamos listos para comenzar. Vamos a comenzar siempre de un punto. Vamos a hacer una línea curva. Otra curva. Y la vamos a cerrar exactamente donde comenzamos. Lo repasamos. Comenzamos de un punto, línea curva, otra línea curva. Y cerramos exactamente donde comenzamos. ¿Qué te parece? Tenemos el número ocho. ¡Guau! Bueno, ¿quieres que lo repitamos para que lo aprendas bien? Vamos a hacerlo una vez más. Comenzamos de un punto. Hacemos la línea curva, otra curva, y la cerramos donde comenzamos. Lo repasamos de nuevo. Línea curva, otra curva inmediatamente. Y lo cerramos donde comenzamos. El número ocho para ti. ¿Qué te parece? Es importante que en casa puedas observar que se realice de forma correcta. Hay que trabajar con el niño y la niña realizando actividades de la vida cotidiana para que refuerce los números y sus cantidades. Hemos llegado a un momento muy importante. ¿Cuál será? Es el momento de conversar sobre los animales invertebrados. ¿A qué se refiere? Existen en la naturaleza algunos animales que tienen su cuerpo blando al momento de tocarlos. Quiere decir que no tienen huesos, ni vértebras, ni esqueleto interno. ¿Cuáles tenemos? Los insectos. Estos tienen el cuerpo, cabeza, tórax, abdomen, un par de antenas, seis patas y algunos tienen alas. Observen lo que realizaremos. Observen lo que realizaremos. Tenemos dos grupos. En el primer grupo vamos a colocar insectos útiles. Mariposas. Mariposas. Abejas. Mariquitas. Mariposas. ¿Por qué son útiles? Porque no dañan a las personas, plantas o mascotas. Nos dan alimento, por ejemplo, la miel. Y otros insectos nos regalan su belleza con sus alas. Con las coloridas mariposas. Además, ayudan a que nazcan nuevas flores. En este otro grupo vamos a colocar insectos perjudiciales. Aquí tenemos las hormigas, cucaracha, saltamontes. ¿Por qué son perjudiciales? Porque transmiten enfermedades, dañan las plantas y los cultivos. Debemos limpiar nuestra casa, patio, para evitar la cría de estos insectos. Continuemos aprendiendo. Vamos a colocar ahora bichitos por colores. Y vamos a ver cuántos bichitos podemos colocar. Por ejemplo, vamos a encontrar una araña. Ahora, ¿de qué colores será aquí o acá? ¡Excelente! Vamos a colocarla en el color amarillo. Veamos este otro bichito. ¿Qué color corresponde? Si dijiste este, estás en lo correcto. Muy bien. Veamos este otro. ¿Qué color es? ¡Excelente! Rojo. Muy bien. Encontremos otro bichito. ¿Será aquí? ¡Aquí! ¡Muy bien! Busquemos otro. ¿Aquí? ¡Perfecto! ¿Qué color es? ¡Amarillo! ¡Veamos otro bichito! Rojo. ¡Muy bien! Y busquemos uno más. Rojo. ¡Muy bien! Vamos a contar cuántos bichitos tenemos. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos hace falta un bichito para colocar el número ocho. Recuerda que estamos reforzando el ocho. Si dijiste que este es el azul, has estado en lo correcto. Mira, y de esta forma. También tenemos ocho bichitos. Así que tú puedes hacer este juego en tu casa, con tu familia o las personas que te acompañan. ¡Vamos! ¡A divertirse! Para finalizar, elaboraremos un insecto. El que ustedes quieran. Yo elaboraré una mariposa. ¿Qué materiales necesito? Un tubo de papel higiénico. Un bote de pegamento blanco. Papel de colores. Marcador. Limpia pipas. O puedes utilizar un papel enrollado. Algunos círculos de colores. Y una tijera. Mira, aquí está la mariposa que yo ya hice. ¿Quieres saber cómo la hice? Te voy a enseñar los pasos. Vas a medir un papel del tamaño del rollo de papel higiénico. Colocarás pegamento y lo vas a enrollar hasta que quede completamente vestido. Luego dibujarás unas alas de la forma que tú quieras. Yo escogí esta. Y vamos a doblar la página por la mitad para que pueda salir completa las dos alas de la mariposa. De ahí lo que hice fue recortar tratando de que la parte abierta quede con lo curvo de las alas. Esta parte que está pegada no la vas a cortar. Voy a iniciar solamente para que tú veas cómo. Es decir, esta parte de acá no la vas a cortar para que una vez que la abras te quede algo como así. Y de ahí tú la puedes decorar colocándole ojos, las antenas, haciéndole una boca y colocando pequeños círculos o pequeñas figuras geométricas. Y ahí tenemos nuestra mariposa. ¡Qué bonita me quedó, ¿verdad? Allí en casa, en familia, pueden ayudar al niño o niña a elaborar esta manualidad. Hemos llegado al final de este taller. Hemos aprendido muchísimo. Recuerden seguir la transmisión durante toda la semana. Lo más importante, recuerden siempre dejar que el niño y la niña vayan a su ritmo y se lleve el mejor recuerdo. ¡Tu apoyo! Recordemos los materiales para el próximo taller. Juguetes, aro o hula-hula, lazo, pintura de varios colores, papel, cartón, lápiz. Material para contar como chapas, mables, piedras. Imágenes de algunos pueblos indígenas y afro-hondureños. Y también crayolas. Recuerden las medidas de bioseguridad, seguirlas practicando. Es importante que nos cuidemos y cuidemos de nuestras niñas y niños. Padres de familia, tutores responsables, educadores, docentes. Vamos a compartir una poesía que les va a gustar muchísimo. Pongan atención. ¡Quiero ser niño y disfrutar! Quiero jugar, reír y cantar. Quiero ser niño y disfrutar. Tenemos derecho a la libertad. Quiero sonrisas, ternura y felicidad. Quiero ser niño y disfrutar. ¿Les gustó la poesía? A mí también me gustó muchísimo. ¿De qué hablaba la poesía? Eso del valor de la libertad. Muy bien. Eso significa que los adultos deben dar oportunidades a los niños y a las niñas de tomar sus propias decisiones en momentos importantes. Y recuerda, ¡te queremos estudiando!